Definitivamente, un amigo es un amigo. ¿Qué necesidad tengo de estarme levantando hoy, pues, chingada, madre? A estas horas de la madrugada, haciendo mis días de descanso, pudiendo estar calientito, rica, arropadito con mis hijos. Pero, bueno, la piecita tiene que hacer su examen de manejo y parece que ya está lista. ¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. ¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. No, hombre, esa pieza no. Puedo decirles que traía más chispa la primera vez. Sí, va de compromiso. Ahorita lo veo de compromiso, lo veo triste, derrotado. No quisiera... ¿Quisiera qué? Ser parte de una negatividad, pero lo veo... hasta cierta forma... opaco. ¿O será que... sencillamente es que me amaneció nublado? ¿Ya es puerto o qué? Y en el aire las compongo. Préstame a tu hermana y ya verás cómo la pongo. ¿Y la bolsa está? ¿O es esto? Toda la gente está contigo, Mayocovita. Toda la gente dice que va a prender su sirio pascual, que va a dar sus oraciones por ti. Entonces a la expectativa Tenemos Más de 200 mil personas Las oraciones de toda la gente Están con el Mayocovita Que bonito mensaje Que bonito mensaje En esta mañana tan matinal Que despierta el corazón Y la Y la gana de ponerse los espíritus De seguridad Me tomas la pinche La verba Y la prosapia No me pongas más nervioso por favor No wey Más nervioso de lo que estás Y malamente te echaste una pastilla wey No era pastilla Era pastilla de otra cosa Ah era de menta o que Ah no era para Si no paso me voy a tener que Al insulto Te vas a ver Y si es instructora Dice esto es duro Mayocovita Pero es necesario Yo tengo 23 años intentándolo No se paso a ver este Hijo de su chico Esos son alientos Mándelo Ey 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 Calmate Fórmula 1 Ves es que estoy Viendo si puedo Las una Las que El break Ok Si pero no tienes porque atascarle Tampoco hasta el fondo De nada Mayito De nada Y de nada Y selecto por poner los pedales De nada Gracias Gracias chiquito Pero estas Ok Anoche si Tonta la madre para Te van a decir para el fog Acá esta Ok High beans Que te la rifes machín Dime comparón El foco ¿Cuál foco? El foco El de arriba Así te va a estar gritando A ver si te compones Si llegas allá Bien más chingba La prueba No Voy a Voy a Voy a Voy a llegar llorándola A ver Voy a llegar más traumado No No quiero nada Yo no quiero licencia Ya no quiero licencia Mira Mira que movimiento Están torpes Amaneció Yo creo que amaneció Muy torpe En la mañana Porque los movimientos Están muy torpes Como pueden ver ustedes Gente Esos movimientos Son de una persona torpe Que torpeza Muy rígido el volante Como podrán ver No trae dominio Sobre él Pero ahorita ya se compone Ahorita aquí No debe de ir tan recio Pues por ejemplo Ya sé que no Pero Porque Puedan Ay Muy mala frenón No Espérense Yo estoy hablando Yo estoy hablando De todo lo que es Para que te sirva Yo estoy hablando Con una computadora Yo soy Yo computo Ahorita Computando Valentín López Que es los pinche espejos Para que los quieras Dice mi compo Valentín López Oh pues Para criticar Mejor Para esa cosa Morenita Ahorita por ejemplo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si te puedo Subiendo Estoy viendo Si eso está bien Pues Así sí Estoy cerciorando Te vayas Si me siento cómodo Y no te sientes cómodo Si me explico O no me explico Sí pero Quiero Nosotros Como espectadores Queremos saber La incomodidad Que traes O sea ¿Qué pedo Te gorroía En el gañote? ¡Lo del foco! ¡La luz! Así Así te voy a traer Por olvidadizo Y estás muy cargado Para allá Ahorita por ejemplo Malamente Viene un carro De allá Quieres seguir siendo Un iluso Un perfecto idiota Pues no te digo nada Voy a poner la dirección Apenas vas a poner De un mal saque Mal saque ¡Compá! Tengo otra parte Tengo otra parte Carro atrás Carro atrás ¡Ya! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué aquí? Hijo de su chico ¡Chingada! ¡Ay! Mala frenón Mala frenón ¡Ya ha reprobado! ¡Re-pro-bado! Un hombre de... ¡Chablet! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey, no, no lo pagues, güey! ¡Ya, ya! La gente de culpa tiene La gente quiere ver la prueba, güey ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Tranquilo Prometo no decirte nada Aquí traigo mi... ¡Ah, man! ¡Ay, güey! Mi... Mi gorro de piel de zorra Tengo puyendo ya la prueba No te sabes el rumbo Sí, pero... Y no tiene nada de complicación, güey Es por toda la... La... La onda Ya sé, ya sé, pero nomás Quiero ponernos nomás por ponernos ¿Se puede? ¿Se puede o no? Sí, sí, pere ¿Cómo no? Al gusto del cliente El Gilberto no es pensado El Gilberto no es pensado Después de los que acostamos a las 6 de la mañana Este es el gorro del Chavo del 8 Exactamente, señores Este gorro compré por el frío Vamos a ver qué tal nos sirve Y el Héctor, pues... Más zombi que nada Por ejemplo, yo aquí prendería los parabrisas ¿Qué negocio tienes allá? Ahí está Va a ser fundamental los parabrisas, viejo Ya sé ¿Sale? ¿Despejeaste? Despeje Ok, perfecto Buen movimiento, Mayocovite Felicidades Sí, ya sé yo Yo sé, como él, 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 él dile una, él dile una verdad y no está contento Él sigue el rollo y está feliz Pero hasta Diosito te agració, güey, porque ve, ve nomás, no hay nada de carro, güey, nada O sea, Diosito está contigo, Mayito Y tú eres muy, muy malagradecido eres Yo no vi una persinada de tu parte cuando saliste de ahí No vi que te persinaran, no vi que te encomendaras a Dios Vale, es para pura reata Ahí está, así mero Entonces Dios es tan bondadoso Y a veces no nos portamos bien Ojo, me va a hacer que me ponga un... No, no, no te preocupes, güey, tú Acuérdate nada más que miles de gente te están viendo ahorita Para que no te pongan nervioso Por favor, please, thank you, gracias O sea, debes agradecer que toda la gente está viéndote aquí, güey Parece puto con ese gorro, compro No, ah, ruso, perdón, viejo Gracias, viejón ¿Los rusos son algo chingón, Mayito, o no? Sí ¿Son chingones o no? Sí Ah, bueno, gracias, viejo Menos mal que no me dijeron No, mal movimiento, mal movimiento Sí Sí, porque no tiene nada que andar haciendo en este garril Tiene que andar en el medio Está bien solo, Agustín Está bien a gusto, Mayito, para la prueba Aprovechalo, güey, al máximo Aprovecha este día que Dios te brinda, Mayocovita Porque sabes si te lo iré a mandar igual alguna vez ¿Han pegado a este lado, no? No Está bien, pero no deja de existir el temor, vaya ¿Qué? Este día que hasta los pájaros con sus trinos vienen a saludar al señor Y Mayocovita está listo para su prueba de manejo ¿Qué? Que si te portas bien te va a llevar a Long Beach, dice la morra ahí Muy tambaleante este El manejo Tiene que ser un poquito más firme para que el instructor vea tu firmeza en la mano Compa, compa, ¿puede parar eso, por favor? No, güey, pues te la cae ¿Y la gente qué, güey? Ah, compa, ya me... La gente te está saludando, quiere saber, güey, cómo vas Sí, pero usted la está... Cajeteando Bueno, ¿vamos a pagarlo poquito o qué? ¿Te trajiste la GoPro? No Bailongo Bailongo Checoslovaco A la escuelita de Jorge, vamos a ir La escuelita de Jorge, es tan lejos Muchas gracias Buenas Heights Buenas noches Por ejemplo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches So Sam Buenas noches El niño me enfrenta y me está molestando. Apá, cállese por favor. Apá, ¿estás bien? No pinta el tenisla. El niño atrás me está molestando. ¿Están tristes? El señor Mayokovita se enojó Y se fue Ahorita lo vemos Por favor Tú dale Tú no me apeles a mí Como que yo no vengo aquí Se llegó el momento Se llegó la hora No hay plazo que no se cumpla Ni fecha que no se llegue Se ha llegado el momento No hay esposo del alma De hacer un examen Échale agua no va a ser de ahí por favor Este muchachito Pero tranquilo ¿Puede? ¿Puede? Dale A ver tirarse Si no le da un ataque a la verga Sí, no le da un puto ataque Con el corazoncito Chihuahua que tiene No, el Mayito no tiene corazón Es una tórtola No hay día que no se llegue Este día lo hemos estado esperando Amigos Por Años Este momento tan decisivo Cuando el Mayito ya tiene que Encajonar el carro O al caballo de carreras Que va a salir a dar su carrera Válgame la redundancia Entonces Ay, ay, ay ¿Qué, compa? No haga eso ¿Qué, güey? Mira, si no me viene a chocar Entonces vale más que mejor que haga así Ay, ay Entonces Ahorita Mayito De cuenta Como los jinetes Como los yokis de carreras Va a encajonar su cuaco Su caballo Direccional Piano Uy, Mayito Si no pones el direccional Aquí en el parking El vato te lo va Contar bien Como muy mala Güey, esa mada ¿Así hizo usted? Sí, mola Direccional, tío Aquí no Sí, güey En el parking machine En todo lado Donde quiera, tío Mira, Ramón Con el apuesto Este es el momento Tan decisivo El Icar Quetzal Montero Saludos Aquí estamos Mira Este es el momentito Donde Mayito Va al encuentro De su instructor Ok Ok Rep Rep Este, güey Al otro lado Hijo de su chingada Bueno, pues Ya inició la prueba Mayakobita ¿Qué, güey? ¿Cuál de dónde? ¿Cuál de dónde? ¿Cuál de dónde? ¿Cuál de dónde? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Just, uh Just stay here Ok Ok I'll get closer Right now Ok 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 Right there It's fine This is the car Can I turn it off the vehicle? Ok 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 Can I turn it off the vehicle? Ok Yes Papá, ¿qué me da puta así? Pensé Ay, no ¿Qué? Sir, you can actually leave the vehicle? No ¿Cuál es el vehículo? Sí ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo? Sí ¿Cuál es el vehículo? 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 Sir, you have to stop recording Like, this is part of the test Ah Thank you I have a quick question I need to verify insurance I need to come over here Alright, I'm going inside Ok Ok I need to come over here Let's get to the test Yeah I'm leaving My God I don't know No, I'm leaving I need to come over here I'm getting ready I need to come over here Let's go Toler пар No voy, me llevan Ahí viene, ahí viene Si lo empujo ya, ahorita la va a pasar ¿Puedes tomar una foto de cuenta? Me van a ver ahora otro ¿Ya lo estás viendo? ¿Ya no se va a pegar el poste, pío? ¡Hombre, güey! ¡Ay, qué viste esto! A mí me gusta el listo No, y lo va a estar, va a decir ¿Y esta pinche dejas aquí en Chinado? Eh, listo acá el tomatito ¡Venga, chipa! ¡Dale un abracho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¡Chindo a su madre! ¿Qué, güey? ¿A todas las cruces, Mayito? ¿Más cuatro? A ver, está subiendo, ¿eh? ¡Hijo de esta chingada, madre! Es que, ¿sabes qué? Tenía problema con el pinche dejas ¡Está madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maguito te prende! ¡Meg, me, 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 me! Todo está bien, menos make, food, stops Menos todas esas cruces ¡Ah, mi hermano ya va a pasar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No Derrotados, Mayito no pasó la prueba, pero... Porque... A ver qué pasa más delante ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! No pensé que no salió nada Un beso de consolación